El primero de la serie entre yaquis y charros de Jalisco, amigos aficionados, unos yaquis que llegan en el primer lugar a enfrentar al sotanero, a los charros de Jalisco, el enfrentamiento entre Jaime Lugo, novato tomado de la bolsa por la tribu y Marco Tobar, que no las ha traído todas consigo en la campaña y desde el primer capítulo llegó a tener problemas el lanzador de Jalisco, sin embargo salió de ellos gracias a la defensiva del equipo local. En los primeros dos innings estuvo interesante el duelo de picheo, serían los de Jalisco los que tuvieron la oportunidad por conducto del poblano Edson García de timbrar la primer carrera del encuentro producida por el VAT del dominicano Jesús Cacao Valdés en la parte baja del tercer rollo. La quinela la habían logrado y la defensiva de los charros seguía brillando, lograron cuatro dobles matanzas pero igualmente los visitantes veían excelentes pinceladas de fildeo, Amadeo Sazueta en otra gran noche conectó un imparable en el tercer capítulo, después se envasaría en error en la sexta entrada cuando llegaría la segunda anotación del equipo de Jalisco, pero el marcador entonces estaba empatado gracias al cuadrangular de Armando Araiza, su segundo de la campaña. Sí, un palo de vuelta entera para el octavo en el orden, el hombre de Magdalena Sonora que tenía la oportunidad ante la mirada ahí del piloto Eddie Díaz, el dominicano, de tener a bien alcanzar a los charros de Jalisco en el marcador y colocarse en el uno por uno, posteriormente los de casa incrementarían la ventaja y sería por conducto de Amadeo Sazueta en la parte baja del sexto rollo cuando timbrarían por segunda ocasión los de Jalisco. Y eso sería por el error que veía usted en esos momentos cuando la bola lo coló al primer avance Ricardo Valenzuela, sin embargo iba a llegar mientras vemos ahí a Fernando Valenzuela Junior recién operado de su problema de su rotura del talón de alquiles, llegaría el inning de la suerte, el Lucky Seven y ahí los Jackies timbrarían en tres ocasiones, perdón, en lo cual también la defensiva de los charros verdaderamente abrió una de las puertas porque uno de los tiros, un tiro de Miguel Olivo con corredor en segunda y en primera fue desviado y permitió que al final de cuentas lograra una carrera más el equipo visitante. Para entonces Marco Tabar había abandonado el encuentro, tenía posibilidad del triunfo, sin embargo el bullpen de Jalisco no pudo sostener esa ventaja. Marco Campoy sería llamado a relevar pero enfrentaría únicamente a un enemigo al señor Leo Eras que le pegó batazo de hit al jardín derecho. Timbrarían también tres más en la octava, de esa forma llegarían, ahí está el tiro de Olivo desviado, se va hasta el fondo del parque, tenían fuera de la base a Leo Eras. El coraje ahí del dominicano. Sí, pues que verdaderamente su tiro no fue bueno, veía usted a Green cruzar la registradora, todo eso sucedía en el inning número 7. Tres más, como le decimos, llegarían en el octavo, 7-2 estaba la pizarra cuando los charros lograron llenar las colchonetas en el noveno capítulo ante los lanzamientos de Alejandro Martínez. Sin embargo al final de cuentas Amadeo Sazueta fue dominado para que se lleve el triunfo Edgar López en labor de relevo, puso su récord en 1-1. Y la derrota es para Mario Mendoza, que tiene ahora 2-3. Amigos aficionados, le ingresemos la atención de habernos seguido en este encuentro de parte de la unidad número 5 y su director el señor Juan Pablo Amarillas, nuestro compañero sobre el terreno de fuego Elías Quijada, Marco Rodríguez, aquí en la que vino con un servidor Eduardo Almada deseándoles que pasen muy buenas noches y muchas gracias. Gracias. Gracias.